La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822 Ahora, continuamos con más Okiroc, muchísimas gracias a todos ustedes que están pendientes de nuestra señal Recordamos que las líneas telefónicas siguen abiertas Es el 562-904-4822 de la República Mexicana 0800-681-1847 A través de las redes sociales nos localizan en Twitter bajo Los Desvelados en Facebook Los Desvelados Víctor Camacho Tenemos a Manuel en la línea telefónica A Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches Bienvenido al programa de Los Desvelados ¿Cómo te encuentras, Manuel? Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, buenas noches Primera vez que hablo, ya, su programa Mira, pues bienvenido, Manuel, nos da gusto saludarte ¿De dónde nos llamas? Soy troquero, ya, en estos momentos ando manejando más o menos por Modesto Oh, mira Este, yo, yo, en realidad, yo resido en Nebraska, ¿verdad? Ajá Pero pues yo lo escucho siempre donde quiera que lo pueda escuchar, ¿verdad? Ahí nos buscas Ah, sí, pues en los estados que ando, pues yo corro por el país, ¿verdad? Claro Para arriba y para abajo y este Pues qué bueno, Manuel Ajá Y por lo mismo, a uno, pues me encanta mucho, ¿verdad? Este programa Sí, claro Claro, ¿qué te sucedió, Manuel? No, no sé, no sé qué onda, pues déjame lo platico A ver Este, no, no, no creo que sea nada de espanto, al contrario Fue algo extraño, fue más o menos el mes de septiembre Este, en el estado de Virginia Sí ¿Verdad? Andaba yo cerca de un pueblo que se llama Amaheim, Virginia Cerquita con el cruce de West Virginia, ¿verdad? Ajá Por aquellos rumbos hay mucho, mucho cerro, mucha montaña Sí Onde andaba yo Y hasta andaba en un camino nomás de, de ida y vuelta, ¿verdad? Este, bueno, entonces Oye, yo venía, va a tomar como A las dos, tres de la mañana Venía ahí oyendo música, tranquilo Inclusive todavía mi, mi cibi ruido se había apagado Ajá Yo venía acá, caminito, muchos pinos Y pues venía tranquilo, ¿verdad? Entonces, este, dos, tres Troques que venían contra el mío Me empezaron a hacer señas con las luces Ajá Y inmediatamente prendí mi cibi radio Y, y si, me caigas de escuchar Este, uno de los troqueros de América Era un americano que Decía que había algo En dos, tres, un día más adelante Que tuviera cuidado Porque alguna persona estaba caminando Este, a la orilla de mi Del carril mío que yo iba Ajá Y, me decían que no estaban seguros Que era, pero que Parecía una persona, pero que no tenía ropa, ¿verdad? Hmm, ajá Y, y pues estaba haciendo mucho frío Entonces, este Bueno, pero me, me, me puse Alerta Y, ahí, y Había unas curvitas Unos pinos Y, por aquí, de repente Pues puse mis luces altas Y, vi a una persona muy alta Era, o sea, alguien Caminando muy alto No sé, algunos Seis pies O un poquito más, ¿verdad? Este, lo raro de esto, ¿verdad? Bueno, una vez que iba Iba completamente sin ropa Pero era una persona blanca Pero, no, güey, ¿verdad? O sea, si no, muy blanca O sea Su color era, no, no era normal Era demasiado blanco La verdad, no No, no No me pareció a mí Normal, ¿verdad? Porque lo miré muy blanco Ajá No, güey, sino blanco, ¿verdad? ¿Me entiendes? Sí, sí, sí Entonces, este Y la otra cosa curiosa Era que Iba caminando con la Lo que te hacía ver Era con la cabeza Cabeza, o sea Agachada Y la cabeza se me hizo muy, muy, muy grande La que La cabeza, su cabeza, ¿verdad? Su cuerpo Pues, yo he llegado por esa machista Y me hizo normal Pero muy alto Pero la cabeza se me hizo muy grande La verdad Ajá No, la verdad Sinceramente no tuve tiempo O sea, para empezar Ni No me quise parar, ¿verdad? Para nada Claro Pues sí, sí me asustó un poco Ya no mucho Pero sí me quedé acá sorprendido Ajá Y este Ya entonces Ya Llegué el pueblo Ese que le dio Que se llamaba Aislam Y Ahí Empecé a Le dije a un Amuja Voy para acá Y por lo que Supo es Que le investigaron No vieron nada Pero lo que Lo que le comento Que Lo extraño Pues que No nomás yo lo vi Sino los que me dijeron ¿Verdad? Claro Los compañeros que venían En sentido contrario Sí, ándale Nomás fueron dos Pero pues sí Era muy Y era muy 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 temprano La madrugada Y Este Y pues Y eso fue Algo cuidoso O sea Para empezar Una persona sin ropa Con ese frío ¿Se imaginan? Imagínate Y Pues no sé No sé Si haya sido Algún extraterrestre Como se dice Por ahí Pero Para humanos O sea Muy raro Que fuera No que estuviera Caminando Ahora No sé Que fuera Una persona Loca ¿Verdad? Ajá Haga de cuenta Casi raro Pero Se miraba Como También como Blanco Más o menos Pero A mí Lo que me sorprendió Que fue Que la cabeza Era grande Y el cuerpo Muy blanco Eso fue lo que Dime Aparte Que iba sin ropa Completamente ¿Verdad? Completamente Sin ropa Como le digo Loca El cancero Yo Cuando tenía Loca Lo que me sorprendió También Que no volvió A verme O sea No levantó La cabeza ¿Me entiendes? Porque Le puse La luz alta ¿Verdad? Sí, sí, sí Iba con Cabizbajos Agachados Abajo No, no volteó Una cosa extraña ¿Verdad? Me han pasado Estas cuentas Lo más extraño Que me ha pasado Ya tengo como 14 años De la carretera Y Nunca Nunca me ha pasado Nada Que Tartamos Este rollo ¿Verdad? Claro Pero La verdad no La verdad no Pero Pero He visto Que han caído Cosas del cielo ¿Verdad? Cosas de luz Muy extrañas Pero Acá en el desierto Arizona Todo eso Pero no De ahí nada No me llama la atención Si no Eso sí ¿Verdad? Claro Pues Te agradezco mucho Manuel Por llamarnos Y compartir tu experiencia Está muy interesante Sería cuestión De ver si hay más Traileros Que les ha sucedido Lo mismo Pero Pero Ajá Después Ahí cuando Pasaba como Algún mes Me parece Pues yo Tengo hasta las Veo la curiosidad Y este Y Y me pare A preguntarle A una oficina La joven patrón De ese pueblito ¿Verdad? Ajá Y Porque pues yo Inclusive Como le digo Me pare y reporté Que había una persona O algo Y Volví a preguntar Y Dijeron que no No había nadie Nunca Pues no Nunca Vieron una persona O algo Algo Pues sería Muy extraño Sería cuestión De averiguar En el pueblo Que historias hay Que relatos hay De Virginia Se habla mucho Del Mothman También Del hombre Polilla Y bueno Hay muchas historias En esa área Muy interesantes Los Black Hills Que le dicen Los bosques negros También Los bosques negros Las historias Eran muy Muy macabras Pero como le digo Sinceramente A mi nunca Yo sé Que a tus compañeros Les ha pasado Cosas De espantos De ahí Claro Pues Manuel maneja Con cuidado Te agradezco mucho Por llamarnos Y cualquier cosa Pues Claro Claro Que si Manuel Pues un abrazote Y saludos A todos los traileros Y que bueno Que están pendientes Del programa De los desvelados Las líneas telefónicas Siguen abiertas Es el 5629044822 De la República Mexicana 018006811847 Así es Así que maneja Con mucha precaución Nuestros velados Que están en este momento Sobre todo en carreteras Donde pues Siempre es peligroso Abrochar su cinturón De seguridad Y manejar A la velocidad Correspondiente El lugar Donde usted va En este instante Y como siempre Pues no utilizar Su celular ¿No? Que es peligrosísimo El utilizar Este aparatito Bueno pues No sé si se acuerden Ustedes Del agua De Clacote Esto Por allá En 1990 93 Pues extraía De un manantial Este Esta agua Y miles De personas Visitaban Pues de todo el mundo Llegaron diariamente A ese pueblo Ya hoy olvidado Con la esperanza Pues de curarse De diabetes Epilepsia Cáncer Y hasta el SIDA ¿No? El dueño De este rancho Donde se encontraba Este manantial Divulgó Por el pueblo La versión De que sus animales Enfermos Pues habían sido Curados Por el agua Así que los habitantes De Clacote Comenzaron Pues a acudir Al lugar Para pues beberla Y a dar fe De las supuestas Enfermedades curadas En medios De comunicación Tanto de México Como de otros países Pues no tardaron En llegar Más tarde Arribaron A las multitudes Pues todo esto Y hubo días En que hasta Cuatro mil personas Hacían fila Diariamente Afuera de este rancho En espera De que el dueño De este Pues les regalara Un poquito de agua ¿No? Imagínate Así que pues No solamente Llegaba gente De escasos recursos También llegaron Ricos y famosos Magic Johnson José José Y pues Algunos de los visitantes Distinguidos En búsqueda de salud ¿No? Pues ya Veinticinco años De distancia De esa situación El poblado rural Ubicado A cinco kilómetros De la cabecera Municipal de Querétaro Y asentado Sobre la ladera De un cerro Pues ahora Vive solo de los recuerdos Y olvidado Incluso por las noches Cuando sus pocos Más de cuatro mil habitantes Pues se van a sus casas Parece hasta Pueblo fantasma ¿No? Pero pues es Algo interesante Como de repente Empieza a decir Pues aquí hay algo Y la gente Empieza a acudir ¿No? En masa Más de cuatro mil Personas diariamente Y ahora pues Este pueblo de Clacote Pues está olvidado Y ya sin agua El banantial Se está quedando Sin agua Vamos rapidísimo A nuestra pausa Regresamos Para seguir platicando Con todos ustedes En esta noche Como siempre En el único Y original programa De Los Desvelados Para seguir escuchando Más historias como estas No le cambies Porque Los Desvelados Con Víctor Camacho Ya regresan ¡Suscríbete al canal!